Hola amigos, vamos a aprovechar a Globo que ha sufrido un percance para hablar de las olas de calor y los palomares. Bueno, primero es presentar a Globo, Globo llegó hace un par de años ya, es un buchón gaditano rescatado en Madrid, una buchona de hecho. Y bueno, ¿qué ha ocurrido? En Madrid, por ejemplo, en cada sitio depende, ¿no? Pero en Madrid a partir de 35 grados entramos en olas de calor que pueden subir hasta 42. ¿Qué ocurre? Esto nos viene bien para recordar que los palomares tienen que ser unas instalaciones de calidad adecuada y solidez de construcción. Esto es que tenemos que conseguir que la temperatura en los palomares sea inferior siempre a 30 grados. Recordamos que la naturaleza, las palomas, cuando están campeando, buscando alimento, se van a sus propios palomares y dormitorios, que suelen ser oquedades, en el caso de donde hay acantilados o se los ha acantilado, sino en oquedades en edificios y similares, por lo cual suelen ser lugares frescos. Así tiene que ser nuestro palomar. Además de seguro, tiene que estar bien construido. ¿Cómo lo conseguimos? Claro, esto lo tenemos que construir, además de no olvidarnos de la buena ventilación, tiene que estar construido con materiales reales, por ejemplo, bloques de hormigón y el techo. Esto es muy importante para el aislamiento, normalmente panel de sándwich o similares, para que mantenga una buena temperatura en verano, no subas en lugar fresco y en invierno proteja de la climatología. ¿Por qué hablamos de globo? Porque hemos detectado que en el caso de las palomas domésticas de raza, como es él, que es una paloma bravía silvestre, pues cuando se han desarrollado artificialmente por cría, buches exagerados, como es el suyo, pues pueden dar problemas durante las olas de calor, puesto que si beben y comen mucho y a distinta hora, por la temperatura, se les puede compactar el contenido en el buche, dado que tienen unos buches que pueden albergar una cantidad de agua y alimento exagerada. Entonces, bueno, como estábamos en la hora de calor, hemos guardado aquí a nuestra amiga globo para que no sufra las consecuencias que las hemos guardado en la enfermería. Os recomendamos que si tenéis estas palomas y no tenéis un palomar perfectamente adaptado o aunque lo tengáis adaptado en olas de calor, las pongáis en vigilancia y si veis que sube a temperatura de 35 grados, las guardéis en un lugar fresco y cuando pasen esos días de mucho calor, las devolváis a su hogar en el palomar. Nuestro siguiente voluntario es Linares, que como veis tiene un buche de bucho jienense que llega hasta el suelo, el año pasado en la tercera hora de calor se le compactó el buche y tuvo que ser operado, se le redujo bastante y sigue siendo grande, como a la mitad. Vaya que se quiere ir. Y aún como veis no le han salido las plumas del buche tras la cirugía que ha pasado un año y bueno, esto es para recordar que un palomar construido con calidad y de forma sólida nos va a ayudar a regular la temperatura, que no haya goteras, que resista eventos de nieve por ejemplo, que resista eventos de viento. Estamos un poco alarmados de recibir numerosos casos repetidamente de si ha volado el techo de la voladera. Y hay que recordar que un palomar o una instalación permanente donde se mantienen aves no es lo mismo que una voladera de preliberación o temporal donde se mantienen de manera temporal o para que se atene la climatología. Así que no confundamos palomar o instalaciones permanentes, de permanentes de vida de esos animales que lo van a conseguir a su hogar durante todo el año a instalaciones más temporales, menos sólidas, que tienen otro objetivo. ¿Entonces a estos buchones se encuentran un poco de mejor tiempo volver a su voladero o palomar? Sí, en dos días o tres. Pero de momento es mejor que estén en enfermería, porque es que claro, vemos ese buche y ve la ola de calor y el otro día cuando hacía calor lo tenía el doble y se asusta y no merece la pena tener que ir a sufrir una cirugía que siempre es un riesgo, obviamente, no hay necesidad. Además recordamos que con la edad, los abuelillos, que este es viejillo, pues también manteniendo más ansiedad al frío y al calor y hay que tenerlo en cuenta. Laura nos pregunta siempre por qué globo lleva el buche, además de ser así rojizo él, ella, ¿por qué siempre lleva rojo? Pues cuando toma minerales se mancha de polvo y ahí se le queda y no es que le pase nada, sino que lleva un poco de polvo. ¿Y le coges y le vacías ese buche? Sí. A ver cómo es. Ay, Dios, que globo ya no es globo, ¿has vacío el globo? Nada, el globo ya es normal, ¿ves? Es aire, lo utiliza para ser guapo y a él le gusta llenar su buche de aire, pero es que el otro día estaba llenito de agua y era un globo literal. Ya no es un globo. ¿Globito de aire o un globito de nada? Ya vuelve. Ya vengo. Ya no es un globo. Gracias.